El manejo de nuestro sistema de justicia le quita credibilidad al Poder Judicial y a las decisiones del Ministerio Público también. Pero por supuesto, mire, yo sin ser penalista y sin conocer el caso, ver por ejemplo que el caso Cocteles se ha investigado durante 7 años, eso es un absurdo. Hay resoluciones de la Corte Interamericana, inclusive de altos niveles europeos y hasta el Papa en alguna oportunidad, en un congreso de penalistas que inauguró en Roma hace algunos años, decían que el gran problema de la justicia es el tiempo. O sea, usted no puede investigar a una persona durante 7 años, durante 7 años, eso parece una broma, eso es una dilación innecesaria, y eso es atentatorio a los derechos fundamentales. Hay gente que está metida ahí por las puras albóndigas y no saben qué hacen, lo explico. Entonces, y en el caso de la señora Keiko, veo pues un fiscal que va pues a una audiencia con un chaleco antibalas, eso ya demuestra pues lo que es este caballero, ¿no? Entonces, todo esto pues es una cosa muy visible, no es seria en realidad, no es seria, por un lado, y por otro manifiesta pues el temor del, digamos, del ciudadano de a pie de caer en esas manos, llegado el caso, ¿no?